...que no sea meramente federal, sino regional y además de construcción de ciudades. Y recordar a nuestra repartida. El modelo es muy claro, ciudades ricas sin retenciones y con retención en el 24% de la soja hasta eventualmente su eliminación. Reparto del impuesto a las ganancias a través de la vía de coparticipación, disminución del poder de la nación y que por esas ciudades del interior pase. La clínica, los emprendedores tecnológicos, la producción de alimentos. Es decir, tenemos que orientar a nuestra sojera a que no creen burbujas de movilidad en las grandes ciudades, sino que construya ciudades ricas en todo el territorio que está en la ciudad. En la nación, tenemos que abajarse para que esas ciudades crezcan. Son ciudades en regiones. ¿Cómo lo batimos a la crisis? Yo creo que recordar, tú soy lutera, ¿verdad? Si me acuerdo a todos los municipios no puedo decir que soy lutera. Yo soy lutera. Yo voy a terminar casando con un cambio y me voy a dejarlo ya. Pero nunca... En esta ciudad es tecnológica. Todos tenemos que ser ciudadanos. Para que no tengan miedo bien Londres. Londres es una ciudad donde están los balayos, los indios, los negros, los caballeros. ¡Ay, qué hermosas Londres! ¡Qué río! ¡Qué barren maravillosas! Y el mundo va a ser barren. El mundo es sobre tablero. porque lo peor que le quiere decir a uno es que si usted se va a enamorar de un peruano de un chino no va a tener nietos chinos está es decir, el mundo va a cambiar, está cambiando tanto que no va a haber más derecho nacional va a tener que haber derecho internacional para el casamiento para donde deben los hijos todo va a tener que ser derecho internacional primero lo que ha tratado los casamientos los contratos comerciales los aportes a la gente entonces este programa de riqueza es un programa muy parecido al principio del siglo XX en el sentido que lo que hace la Argentina más rica en realidad son las pibes que quieren las pibes de los miembros de los miembros este país se construyó sobre las bases de las pequeñas y medianas empresas ligadas al agro no a la industria pero ligadas al agro ligadas a la tierra ligadas al comercio este es el modelo argentino pero puesto a punto de cara al siglo XXI todo esto más cultura más educación y ahora vamos a la materia de desarrollo de desarrollo esto necesita esta la vida la unidad que vamos a tener del mejor ministro de economía y del mejor ministro de la ciudad no es que somos corruptos medios como el brasileño en su corporación no hemos llevado a niveles de corrupción las dos juntas corrupción y previsibilidad nunca visto entonces sería lógico es muy claro tenemos todas las potencialidades tenemos 2003 tenemos que ir a un contrato moral un contrato de conducta para generar una matriz en serio republicana y un contrato de desarrollo de economía sostenido republicana tenemos que volver a decir 2003 y sí que ahora podemos hacerlo sí porque como estamos ya en el fondo donde o pasamos a integrar las redes mafiosas del mundo o pasamos a integrar las redes transparentes y no hay más opciones y quiero qué distinción entre redes transparentes y redes mafiosas ustedes saben que el dinero circula por redes y que el dinero proveniente de actividades lícitas y de acciones lícitas que hay mucho dinero en el mundo proveniente de actividades lícitas trata de personas juego droga y esos billones están en la red los países que se han visto en los últimos primero no había controles pero ahora la verdad es gap etc que han visto de qué manera la plata ilegal puede romper todo el desarrollo económico basado en legal los grandes controles implican la existencia de no redes de dinero de inversiones y de todo dinero que va a inversiones las redes transparentes controladas donde no haya acabado de dinero y las redes no transparentes hoy la Argentina es un país de redes no transparentes la ley de blanqueo del capital sirvió para que todos los capitales sucios de Rusia de Europa maldeste y de lo que a ustedes se les ocurra no estén en la latente de la Argentina la capital más vieja lo está haciendo este sangriente que le acaba poniendo mejor cambiar el lote pero eso le digo cuando cambian bien que cambian suerte hay que cambiar la ley para que cambian la ley hay que cambiar el espacio de un cachal el espacio de la escuela ¿te acuerdas la ley que fue la normal y nosotros entrábamos y ya perdíamos a nadie ya subiendo la que cambian la primera palabra hoy ya se le fue la fuerza hay que sacarlos y hay que sacarlos a los maestros los maestros tienen que dar cultura y los maestros no pueden ser las redes sociales y no vamos a hacer una idea para ahora vamos a mostrar ejemplos vamos a mostrar y será la próxima que el municipio nos dice los ejemplos necesarios que todos tienen que dar el gobierno así que ¿no está? van a decir nosotros vamos pero la nación va a empezar a tener recursos a tener la publicación y vamos a cambiar la currícula porque es imprescindible que los chicos no sean hijos solo de la Argentina de un chauvinismo de un artista que los cierra sobre un lugar sino que es preciso que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y conozcan cómo piensan cómo creen los chinos los niños no podían los niños y los niños y tienen que ver tecnología pero tienen que tener conocimiento de esta gran papel y el desafío así como fue ser ciudadano argentino es ser múltiples camisas ciudadanos de un conjunto construyendo una humanidad donde todos seamos hermanos y donde todos seamos ciudadanos sobre un contacto como la AACOMA es el momento de un profundo liberalismo cristiano y de un liberalismo cristiano en este sentido no hay oportunidad mayor en este cambio de civilización y de comunicación para que todos persigamos el ser del hombre la convicción del hombre que se vive que se vive